La barranqueña Angelina Palacios logró medalla para Santander en el Campeonato Nacional Intercolegiados de Judo. Palacios logró vencer en tres combates a las representantes del Valle. Entonces con los profesores, ellos me ayudaron, entonces pude lograr la medalla que traje para Santander. Angelina con el título y la medalla de oro logró el cupo a la preselección Colombia. Este era como un preparativo para el nacional que viene en septiembre, porque ese preparativo para el nacional que viene en septiembre es para un panamericano que hay en Santander. La yudoca del puerto petrolero ya se ha venido destacando en otras competencias a su corta edad. Pues sí hay posibilidades de clasificación, sí señor. Me sentí muy feliz porque primero que todo lo dio a Dios porque Dios me regaló esta medalla, una diosa que nunca la había podido ganar. La participación ha sido muy chévere porque los profesores a mí me ayudaron. Me dice que siempre vaya a luchar, que la de todas, que yo puedo y siempre me llevan con el ánimo. Los combates nacionales se cumplen en la capital de la república y van hasta el fin de semana.